Un hombre en República Dominicana noqueó a otro pegándole en la cabeza con un palo. La violenta pelea comenzó porque la víctima, que aparentemente tiene problemas mentales, estaba amenazando a varias personas con un machete. Un vecino aprovechó un momento de distracción para pegarle al sujeto que terminó grave en un hospital. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.